Yo sigo siendo Camilo Y yo sigo siendo Evaluna Y Amar sigue siendo nuestra revolución Chuchun chun 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 Ahí pones la cancioncita Chuchun chun 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 Chuchun chun 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 La mitad de los comentarios que me dejan en todos lados Son preguntándome por qué es que soy tan maestro del baby rap Tan hermoso No, tan hermoso no Pero que por qué me queda tan bien el baby rap Para todos los hombres, papás La mamá tiene que cargar el bebé 10 meses en la panza Así que cuando nace es momento de que protagonices algo Y ayudes a tu esposa cargando a tu bebé Y aquí vas a tener un montón de comentarios Diciéndote, no son 10 meses, son 9 Explica por qué son 10 meses Ey, muy raro Todo el mundo cree que son 9 meses Y siempre hablan de Ah, el embarazo son los mejores 9 meses Incluso hay una canción Súper que desinforma Y es la de Yo tuve que esperarte 9 meses ¿Quién escribió eso, parce? No son 9 meses, son 10 meses Un poco de cascumen No, pero igual nadie iba a entender Yo tuve que esperarte 10 meses, estarían y qué Bueno Son 40 semanas Hagan la cuenta Obviamente Entonces les presentamos a Maranto Ok, primero que todo ¿Qué necesitas? Un baby rap Y ser papá O mamá O tío, o tía O abuelo, o abuela O todo lo que tú quieras Entonces, ojo a esto El baby rap es una tela inmensa, larguísima Literal, larguísima es O sea Muy larga Muy larguisísima Encuentras la etiqueta Es larguísima Entonces, lo que yo hago Es que yo lo hago así Para buscar el centro Plim, para que quede bien distribuidito Hago así Uy Y casi siempre está No tienes que hacer todo eso Pero me están preguntando ¿Cómo lo hago yo? Así lo hago yo Una vez acá Ojo a esto Remango un poquito Arriba y lo pongo Pum, aquí Debajo de las puchecas Plim, atrás cruzo Procurando que no Muestra, muestra atrás Muestra atrás Cruzas atrás Procurando que no se doble Una vez acá Lo pasas por encima de los hombros Pum Y quedas acá Como el maestro Roshi Como un sensei Uy, está lloviendo Aquí, estas dos Yo las agarro así Plim, plim Y las pones por dentro De la primera tela Que estuvo aquí Por la telita central Y las cruzas O sea, donde se cruzan Es donde va a estar El culito del bebé La nalguita de tu baby Luego aquí se cruzó Lo tiras por Detroit Lo tiras por detrás Y una vez al frente Te haces un nudito Yo lo hago lateral Porque no me gusta Tener ahí un nudito en la mitad Ya tengo un nudito en la mitad ¿Qué me pasa? Metes la piernita Y lo pasas por el otro lado De la X Subes Te metes las manitos Y después el seguro es La telita central Que estaba debajo Es más fácil Con un bebé real Y ya queda tu bebé Está a distancia de Tiene que estar a distancia de besito Si no alcanza besito Está muy abajo Qué lindo Y puedes hacer con tu bebé Como está tan bien puestito Puedes hacer lo que tú quieras Cosas inimaginables Como por ejemplo Tocar piano Correr Cosechar tu romero Hacer squats Qué mal squat Bostezar Sentarte en la maca Que ojalá esté bien asegurada Ahora ¿Qué cosas no puedes hacer con el rap? Lagartijas Un asado Entrar al sauna Meterte a la piscina No mentira Camilo Qué bien te suena mi nombre De nosotros se dicen muchas cosas Pero a veces salen cosas muy chistosas Y nosotros la verdad que nunca decimos nada al respecto Porque estamos muy ocupados riéndonos de esas cosas Y ninguna nos la tomamos en serio Entonces Manuela Mi cuñada La hermana de Cami Y Digital Strategist de la tribu Qué buena pronunciación Digital Strategist Nos hizo una carpeta Con varias cositas Que ella fue sacando del internet Entonces vamos a ver Qué divertido esto Ya el título Titulares Qué peligro Critican a Camilo por arriesgar a Índigo Eso por qué Hija de Camilo de Baluna Se viraliza por decir groserías Usuarios Cuestionan su mala educación Lo de la mala educación Sí puede ser verdad El clip muestra un momento familiar En el que todo parecía normal Hasta que Índigo De corta edad Ni tanto Sorprendió al pronunciar Una expresión obscena Ya está lista para decir esas cosas Sí Porque se defienda Pero No es mentira Que no hay una tan buena Camilo le falla a Evaluna Camilo falla a Evaluna E implora su perdón Ante sus followers Escribo casi de rodillas Qué El cantante la lía en casa Y se ve ante la tesitura De tener que pedir disculpas a Evaluna Delante de los más de 28 millones de seguidores En la red social ¿De qué me estás hablando tú? ¿Qué hiciste? De rodillas Así le pidió perdón Camilo y Evaluna Por este pequeño error ¿De qué me estás hablando tú? ¿Se acabó el amor? ¿Qué? No mi amor Camilo y Evaluna anuncian su separación ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? La pareja se encuentra a la espera de su segundo hijo amaranto Y habían estado juntos sin pausa desde su matrimonio 2020 Oh my god No, Evaluna Evaluna confesaron Se dañó este matrimonio ¿Qué pasó? ¿What? ¿Tú confesaste eso? Los intérpretes de Please sorprendieron a sus seguidores al cantar Que su relación es una mentira Aquí sus declaraciones ¿What? A través de las historias de Instagram De la cuenta de Camilo El cantante Paisa escribió el siguiente texto Esta la escribo casi de rodillas He tratado de ser un esposo a la altura de mi mujer Una mujer virtuosa que ha hecho todo por mí y por nuestra hija Es una mujer llena de amor y excelencia Y yo le fallé Solo Dios sabe que mis intenciones eran buenas pero le fallé Ah, sí, 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 sí ¿De qué? Me acuerdo ¿De qué? Estábamos en Madrid y yo manché toda la ropa Ah, sí La ropa blanca la convertí en gris Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas? Era un gris como azulado Entonces, claro, yo puse una historia y dije Quiero pedirle perdón a mi esposa Dije todo eso, sí, lo dije Y la gente se asustó Dijeron, se acabó eso Ay, no, Camilo Pero, parce, si le dañé las medias que eran blanquitas nuevas De la marca esa de Kim Kardashian o no sé qué Tenía que pedir perdón de rodillas Tuvo que aclarar que no se trataba de una infidelidad Sino de una labor de... Sí fue una infidelidad No le fui fiel a tus medias Camilo y Valuna se separan La crianza de su hija sería el detonante Ay, canceladas Lo que nos separamos es de la cama Porque ya tenemos a dos muñecos en la mitad Bueno, disculpen Me tuve que poner amaranto porque estaba llorando Ya se durmió Entonces, nos va a acompañar Los rumores sobre la crisis matrimonial de Camilo y Valuna Vienen desde finales de 2022 Y todo después de que la joven pareja tuviera a su primer hijo índigo Es una negligencia Y Valuna Montaner es blanco de críticas en la recta final de su embarazo ¿Por qué? Porque usted es una irresponsable Critican a Valuna durante su segundo embarazo y la llaman negligente Eh, disculpad ¿Qué hice yo? Una mujer con los meses de gestación que tiene Valuna no debería viajar Ay, no ¿Qué es? Yo creo que es que me vieron más embarazada de lo que estaba Me han catalogado de tóxica Muy tóxica, eso sí Eres muy celosa, posesiva y un poco tóxica, ¿ok? Para que trabajes en ti, Valuna Te voy a presentar una psicóloga Escena de celos La realidad de ser papás y seguir haciendo videos para Camilo y Valuna Mira, yo el otro día vi una teoría que decía que explicaba de una manera que no te imaginas Era casi que yo lo leí y yo dije, ¿será que soy Illuminati? y no lo sabía Era una noticia de todas las pruebas de por qué Camilo es Illuminati Pero me lo tenían que avisar que soy Illuminati para uno, pues, sacarle provecho Esa gente es como repoderosa, ¿no? Dieta de índigo ¿Qué? ¿Qué? Así es la dieta vegana de índigo Supieron La dieta de índigo que generó controversia entre el público La dieta moderna de índigo ¿Qué es esto? Se basa en consumir solamente leche materna y aguacate Ay, no, recojense marica, no alo bien ya Ay, no, es como de, parce, yo digo Te voy a decir una cosa A mí me da Ya, le voy a decir ¿Por qué me da rabia esta situación? Por la falta de excelencia, parce La persona que se puso a hacer el research en la investigación Para decir que yo soy Illuminati Yo me quito el sombrero porque digo, parce, eso son horas de trabajo periodístico Sí, 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 sí Pero la gente que está diciendo esto La dieta de índigo La pobre la tienen solo a punta de leche materna Porque está recién nacida, mi amor No, hagas ese clickbait ahí que no tiene ningún sentido Este mensaje es para llamar a la excelencia Si van a ser noticias falsas de nosotros Que sean una chimba de noticias falsas Yo quería sumar que creo que el sentido del humor es algo importante Sí Como ya sabemos que no importa lo que hagas Hagas algo bien, hagas algo mal Te van a tirar tomates Es importante tener sentido del humor Para poder ver todas esas cosas que dicen Y no dejar que te afecte y que te duela tanto A mí antes me dolía un montón Si ustedes se ríen de ustedes mismos nadie se va a poder reír de ustedes Esa es la verdad Ríete tú primero Antes de que los demás se rían Nos vamos en la tarea titánica de seguir siendo papás Este mensaje antes de acabar este video es para saludar a todas las mamás Y a todos los papás Pero sobre todo a todas las mamás Que les toca levantar hijos sin ayuda Mamás solteras, cabeza de familia Si en nuestra situación es guau derretador Parce Nos quitamos el sombrero Bueno, chao Ey, si les gusta esto denle like y comenten y todas las cosas Chao Pero antes, ¿quieren ver un pie de amaranto? Critíquenme por esto A mí lo llevo a Luna ¿Por qué le ponen estas cositas? Ah, sí, sí, sí La gente que diseñó las pijamitas de bebés que tienen tracción Antideslizante Para que no se deslicen mientras corran hacia dónde ¿Hacia dónde? Ay, adiós